...para escapar del incendio de un edificio de apartamentos en Los Ángeles que dejó 8 heridos. Por suerte, los bomberos llegaron a tiempo para evacuar a todas las personas que estaban atrapadas. Luis Tecto tiene los detalles desde la escena. Los Ángeles despertó hoy con un voraz incendio en un edificio de 25 pisos. Las llamas surgieron a las 8.37 de la mañana en el sexto piso de los apartamentos Barrington Plaza. Las imágenes parecían sacadas de una película de Hollywood. Los residentes salieron corriendo del edificio y otros subieron al techo de la estructura para ser rescatados en helicópteros. Los angelinos presenciaron nerviosos los espectaculares rescates. Y de repente vimos al muchacho, al grosajón, que estaba colgado en la ventana. La conmoción de toda la gente y el fire department. Estaba un muchacho tratando de escapar del incendio. Salió por la ventana. Impresionante. Por su parte, la respuesta del departamento fue masiva. Más de 325 bomberos de Los Ángeles combatieron el incendio y contuvieron el incendio hora y media. Hasta el momento hay 11 heridos en el incendio. Una persona en estado crítico y la otra en condición grave. Informo para Noticias Telemundo desde los...